¡Vamos, I-Harky! ¡El Aguente! Bueno, ha llegado el momento. De conectarnos hasta Múnich, Alemania para ver lo que tiene programado para nosotros, nuestra compañera y amiga Abril Pets. Múnich, en Alemania. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Abril Pets, Canal 22. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos amigos del Canal 22? Y a toda la gente linda de México les quiero desear una feliz Navidad y que este 2023 venga lleno de mucha alegría y mucha felicidad. ¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! Y bueno, no me podía despedir este año sin darles una notita. ¡Salud! 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 ¡Delicioso! Bueno, el día de hoy no me encuentro sola. Estoy con mi amiga Diana, una latinoamericana, colombiana, que vive actualmente ya hace muchos años en Alemania y nos va a contar un poquito de qué es lo que le gusta más de esta Navidad. Aparte del Gluckpunch, este vino caliente y el día de hoy nos estamos tomando un chocolate con velliz. Pero lo que más me gusta de la Navidad es este mercadito donde se vive el espíritu, donde todo el mundo saca sus reliquias porque son cosas hechas a mano y el vino caliente que es la tradición acá en Alemania. ¡Riquísimo! Y cuéntanos Diana, ¿qué vas a hacer esta Navidad? La pasaré en Madrid. Así que les mando saludos, les mandaré unos saludos desde Madrid. Este año le tocó a Madrid pasar Navidad conmigo. Ya ves, a Diana nos abandona y se va el calorcito y yo me quedo aquí en el corazón de Moody a festejar esta Navidad. Pero bueno, aparte de todo esto le quiero agradecer a todos mis compañeros, a María Alberto Gaitán en especial, a Karel, a todas, a Melina Torres, que hace poquito fue su cumpleaños, y también a Ana Rosa García también por ahí por todos sus detalles, su cariño, su amor y en especial para todo el público de México que nos ve y a toda la familia Conapo. Espero que muy pronto nos veamos y bueno, no nos podemos despedir también sin desear un feliz año nuevo. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad al Canal 22 y a todos los mexicanos y a toda la gente en este planeta. Besitos. Por hoy es todo, pero la próxima semana tenemos más de Abril Pets. Abril Pets y es la corresponsal del Arhuende en Alemania. La vemos la próxima semana desde Alemania para el mundo. ¿Qué les parece si vamos a conocer un poquito más acerca de la actriz de Comence Lorely Rubí Miranda Reyes que pues Mario Alberto Gaitán tiene oportunidad de entrevistarla y es actriz de cine y pues aprovechamos para conocer un poquito más acerca de su trayectoria. Bueno, ¿Qué tal amigos de El Arhuende? Hoy nos encontramos platicando con el tigre de Tecomán conocido José Luis Quesada Montiel y con una guapa actriz del cine mexicano que ella es Lorely Rubí Miranda Reyes. Muy bien, pues ella es una de las nuevas caras del cine mexicano que pues forman parte del taller del tigre de Tecomán y pues que nos platiques el tigre que nos la presentes ¿Cómo surge ese talento? Pues bien Mario, primeramente agradecerte la invitación como siempre el apoyo que has tenido pues que me brindas para todo mi equipo y pues sí, yo con ella Lorely Rubí Miranda Reyes nos conocimos y la invité a la actuación pero pues y la verdad empezamos a participar me la llevé a Zamora a Michoacán a hacer unos cortometrajes que en los cortometrajes participó excelentemente bien lo hizo bien su personaje cada personaje que hizo lo desarrolló la disciplina eso es muy importante la disciplina personal para escuchar como deben de ser las cosas ¿verdad? y más o menos que no lleguen diciendo yo soy la estrella que Michoacán esperaba y ya diciendo yo ya no ocupo capacitación siempre es la enseñanza lo importante oye y en tu caso ¿cómo surge la inquietud del cine? ¿ya desde chiquilla te gustaba querer actuar? pues sí pero no ¿no había dónde? no había dónde y ya pues me invitó y pues se pudo y tu familia ¿qué te dice de que ya no eres de actriz? pues sí se pone feliz y todo ya está me dejaron pues venir y todo ¿originaria dónde eres? de Tecomán ¿y qué edad tienes? 18 18 ay no estás jovenazo estás jovenazo o sea que de aquí al Grammy luego oye y anteriormente aparte de la actuación ¿te dijiste algún otro cosa? no de cuerpo y alma oye ¿y dónde participaste en Zamora? ¿te acuerdas de algunos títulos de que participaste? Regreso a la felicidad ¿y cómo se llama lo otro? este dolor angustia y felicidad eso es ¿y cómo te sentiste allá con caras nuevas? ¿no es lo mismo actual con gente que ya conoces que con gente nueva? no pues me sentí bien sí como me sentí muy bien súper bien entonces la intención tuya es de seguirle a sí a darle todavía hasta que diga el público al rato al rato que la yalitza parís siete comand él también al cabo no se cobra oye y platicanos proyectos que tengan Tigre sí amigo precisamente ahorita hicieron una invitación a Colombia me habló un empresario de allá Sebastián Caballero y la verdad que muy agradecido porque nos está invitando de que la salida para allá es el 26 de este de diciembre y para el día primero de enero empezar a grabar y pues esa ya estaba pendiente desde el año pasado te acuerdas que te lo había bueno perdón de este año todavía no termina pero desde el octubre noviembre estábamos en pláticas pero ya lo confirmó bien y me está invitando yo le voy a le voy a la respuesta en tres horas dos horas ya me quedan para la respuesta si vamos o no verdad porque lógicamente pues iría también ella allá a Colombia pero es una oportunidad muy grande la verdad que me dio mucho gusto no cabe la alegría en mi corazón de que los proyectos que se han hecho con su servidor y con todo el equipo del Tigre han dado resultado para aquellos países y gracias también a ti Mario porque la difusión tuya llega hasta aquellos países si pues un saludo a nuestro amigo nos dices que vas a ir a Barranquilla allá tenemos a nuestro amigo Wilber Fábregas que por allá te lo vamos a recomendar allá en Bogotá al presidente de los periodistas que es César Cote al Arzate también para que te atiende y qué otro lugar vas a visitar es Barranquilla Colombia Bogotá perdón Barranquilla Bogotá y Cali hay Cali Colombia no pues ahí ahí te fallé pero por ahí tenemos amigos por todo Colombia nosotros dos conocidos acá y la estancia ya cuánto tiempo sería aproximadamente mes y medio dos meses porque es como un tipo de serie y no sé pues buenísimo y sobre todo tú ya has ido a Colombia no ah bueno pues vas a ir vas a ver nomás llévense su salsa picante porque allá no no hay no pues me da gusto que conocer también caras nuevas y sobre todo que pues no te limites hay gente que le da miedo de repente salir fuera del país yo conozco artistas cantantes que no han subido a la fama por no dejar la familia que ay es que mi familia que voy a extrañar a mi mamá a mi papá y a mis hermanos y todo eso y de repente dejan la fama más por no dejar la familia ya ve los de la academia y lo andan chillando de que estrellan a la familia entonces el éxito es así la fama sobre todo es que hay que estar viajando continuamente para darse a conocer que esa es la parte del éxito si no sales te quedas a estancar en un solo lugar así que pues felicidades y próximos proyectos que tengas tenemos esa invitación a Colombia la invitación que nos hicieron y hay otra que ya está programada desde hace seis meses para Mazatlán regresando de Colombia como en febrero primeramente Dios yo tengo que dar la respuesta y la respuesta es nada más que nos den también platicar ahorita en Colima aquí sobre un proyecto que traemos también para aquí presente que luego te lo haré saber si el proyecto se cocinó bien me voy a quedar porque pues primero aquí no entonces si no pues nos tenemos que ir para allá y el Colima pero es la invitación que nos acaban de hacer ahorita que es 7.45 de la mañana aproximadamente muy bien pues amigos a estos Tigre Tecomán del taller para que vean que no más se queda estancada en Colima sino que en Tecomán sino que también ya está expandiéndose tanto a otros estados como a otros países así que esperamos que no sea la última visita que nos tengas y pues felicidades algo más que quieras agregar algo muy importante algo muy importante primeramente ahorita al final le digo algo primeramente que pasen todos los seguidores después de mi amigo Mario y su servidor una feliz navidad y un pronto año nuevo con toda su familia ya que sin la familia no la verdad se siente uno solo completamente pero el no estar físicamente con ellos no quiere decir que no los amamos quiere decir que estamos en su corazón y todo y entonces felicidades a todos y enhorabuena y la otra Mario pues presentarles que pues se lo digo que se sepa el chisme eso es el argüente eh ándale el argüente pues ella es mi mujer es mi pareja es mi es mi todo mi amor verdad y aquí ya la conocen para que como dice ella a ver dile quien se le acerque a ti no 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 pero para que sepan ya ya va a marcar su raya como los gatitos eso está apartado no pues felicidades que bueno que encontró una muchacha que le guste lo mismo sobre todo para que no anden de que porque te sales de viaje no pues andamos en lo mismo andamos trabajando y de repente que de repente entiendan que hay que hacer escenas de diferentes tipos y que no hagan panchos porque luego también a veces cuando cuando salen en diferente área de trabajo como que no no lo notan natural sino que ya lo ven raro entonces que bueno que les gusta lo mismo así que a disfrutarlo ¿tú algo más que quieras decir? no pues no bueno pues felicidades y nos vemos hasta la próxima saludos y bueno amigos con la imagen del nacimiento navideño de aquí de el jardín libertad y por el gobierno vámonos un breve corte y regresamos no le cambies esto es tu programa El Arguende ok mi gente linda de México les mando muchos saludos a mis amigos del programa El Arguende que pronto nos vamos a ver por allá desde Alemania y nos vemos pronto chao Gran Combo de Puerto Rico un saludo a todos a Canal a Canal 22 los dos patitos saludos desde Luxemburgo y Gran Canaria Gran Combo de Puerto Rico ahora si mi querido Mario Gaitán para que veas que no te olvidamos no solo yo también los italianos te quieren mandar saludos y de esta manera lo van a hacer I am Paolo Romano de la Rai TV de Italian Rai Italian TV y do un beso a todo el México todo el México en Italia y un beso Mario Gaitán Juve la l'Octoberfest ¡Ey! ¡Daiú!